Bienvenidos y así arrancamos esta experiencia poderosa de la poderosa sin... Andale cachorro ya me nalgaste No, perdón, sin querer queriendo Pues sin querer queriendo Pues sin querer queriendo No, esa mano, esa mano Vamos a salvar Esa mano, árbitro Es una experiencia poderosa muy firme La verdad es que, pues emocionados porque llegó el día de uno de los conciertos y eventos Que tanto hemos esperado en esta Feria Nacional de San Marcos Que es Grupo Firme, Peter Oye, de verdad y agradecer a toda la gente que estuvo participando durante esta dinámica Durante estas últimas semanas Que fue muchísima, muchísima la gente que participó Tanto para la experiencia poderosa como para los boletos de Grupo Firme Que bueno, pues a final de cuentas la gente ganadora el día de hoy va a disfrutar de este gran evento, baby En este video van a ver todo como se ve una experiencia poderosa Desde la ida a comer, agarramos la banda, el concierto de Grupo Firme Para que vean absolutamente que son reales las promociones Y aparte que es bien fácil participar, ¿no? Así es, por supuesto, durante todos los días les estuvimos diciendo Participen en la promoción, manden su fotografía Y por supuesto el día de hoy vamos a conocer a todos aquellos ganadores Que van a disfrutar de una experiencia poderosa muy especial Que por supuesto agradecimientos especiales a la gente de Merendero San Pancho Aquí en las Américas Que nos van a recibir, van a tener aquí a los participantes Una comidita rica Antes de irnos a pasear Y vivir una experiencia inolvidable, Franco Así es, vamos a conocer a los ganadores Dos parejas afortunadas de esta experiencia poderosa Así se vive La experiencia poderosa Muy bien, amigos Y por supuesto aquí estamos dándole la bienvenida A los primeros ganadores que ya están llegando Para vivir esta experiencia poderosa Mi querido Palomo de Oro, ¿cómo estás? Fernando Pichéelo Pichéelo, parece vocalista de un grupo musical ¿A poco no? Le pusimos el Palomo de Oro ¿Y cómo te llamas, Palomo? ¿Si acaso quieres una foto o qué? ¡Ah, el cuarto! Y autógrafo en la pechuga y toda la cosa Fernando García ¿Y por acá cuál es tu nombre? Elizabeth Zoria Elizabeth Zoria, venga Oye, por supuesto ellos son uno de los que ganaron bien chido Participaron con nosotros Mandaron su fotografía Y hay algo muy especial que les vamos a platicar durante la cápsula Para que lo chequen, ¿no, baby? Venga, venga Este es apenas el comienzo de la experiencia poderosa Aquí está la primera pareja ganadora Vámonos Hoy vamos a conocer a la segunda pareja ganadora de esta experiencia poderosa Por acá de este lado tengo el ambiente andando La emoción en vivo La emoción andando Abram Reyes Abram ¿Y de aquel lado? ¿Y por acá? Ana Cristina Gutiérrez Oye, ellos son también nuestra pareja ganadora Peter, pareja afortunada de esta experiencia poderosa De verdad, la gente que escuchó la llamada con Abram Saben de lo que hablo, ¿verdad? Cuando le hablé a Dani Oye, eres el ganador de la experiencia poderosa Sí Oye, fíjate que nos vamos a ir a grupo firme Muy bien Oye, pero ¿con quién te vas ahí? Yo desgarrándome la garganta de Cami Sí Así fue literal Así fue Oye, pero la verdad es que ya viéndolo Sí tiene la sonrisa Sí está emocionado Pero así hay gente que nomás no le sale nada Sí, no Yo soy muy expresivo Pero sí estaba medio contento Oye, Cristi Pero le decíamos ¿Pero neta sí les gusta el grupo firme? ¿O fue así como de nada más de pura chiripa o suerte? Y dice, no, sí nos gusta Sí, sí, bueno, a mí sí me gusta Pues es la mayoría de las... Él no sé Él no sé A mí sí Pero te le dije, cántame una canción de firme, carnal En tu perra vida vuelves a dormir conmigo Ah, cabrón Ah, qué poeta, un poeta Huele más, bro Huele más Y nos vamos a divertir mucho Porque viene todavía la banda Y muchas sorpresas más Pero estás emocionado Claro Y tú, Cristi Pero estás emocionado Muy emocionado Sí Ah, jarritos Oye, nada más era una bromita A mí ni me gustan esas cosas Tienes la mano cargada Quería una bomba Una bomba Ahora te la tomas Muy bien Gracias muchachos Salud Aquí esperan a los ganadores Oye, voy a hacer otro business Voy a hacer otro business Espérate ¿Cómo están? Hola chicos, buenas tardes Aquí ya todo va a dar Ya en la feria ¿Qué pasó? ¿De qué quieres? Cereza Gominola Piñas ¿Qué es? Michelada ¿De cuál quiero? Sí Te voy a dar así Si no te gusta la Michelada La tiras y retiro Me retiro del negocio Dale, dale Dale ¿De cuál? Si no me gusta la vamos a tirar Sí A ver, pero espérate O sea, yo quiero Ahí va a venir a robarles la secreta Yo quiero que no le pongan A ver Vamos a conocer el secreto de las Micheladas de la cuadra Porque pues obviamente todo el mundo las conoce en Aguascalientes El secreto está ¿En dónde está el secreto? ¿Le echas algunas cosas más pócimas mágicas o qué rollo, mijo? Los morbitos mágicos, ya que Los morbitos mágicos Los morbitos mágicos, sí Nada más no me vayas a enamorar, desgraciado, eh Porque luego ya te voy a ver con ojos de amor Vamos a ver, a ver si es cierto Si está bien gacha, la voy a tirar Hasta creen que va a tirar la cerveza el baby No, está horrible, güey No, no es cierto, no Está bien buena, está bien buena Vengan a las Micheladas de la cuadra Lo prometido es deuda Dentro de esta experiencia poderosa El día de hoy en el evento de Grupo Firme Pues nos trajimos a los ganadores a disfrutar de un día de feria, ¿no? Muy bien Sí, la neta que sí, estamos aquí en la tardecita Ya agarramos el bandón Mira el éxito, chécale nada más Aquí están los ganadores Ahorita van a pedir las rolas que más les gusten Vamos a comenzar por allá a ver qué rola, qué rola Pelea de gallos, vámonos Pelea de gallos, vámonos Rífense pues, oigan nomás Oye, nosotros andamos aquí con el ambiente de Feria Nacional de San Marcos Qué ganadores, con qué ambientazo nos tocó, ¿eh? Nada más, aguántame tantito el mariachi Porque tenemos que hacer entrega de los boletos de Firme Eli, muchísimas gracias por participar Nos vamos a ver ahorita en el concierto de Firme Entregamos, ¿dónde está mi otra pareja ganadora? ¡Eh! Muchachos, vénganse No, más bien trasládense Trasládense Tenemos aquí Christy, Abraham Hacemos entrega de sus boletos de Grupo Firme Nos vemos ahorita ahí en el concierto Este es Grupo Firme Experiencia Poderosa Con Chuy, patrocinador oficial Buenos días, amigazo Somos los calles con Exo del Extremo Nos vamos a llevar Oye, el día de hoy de verdad Muy, muy contentos Porque, bueno, pues ya estamos aquí En lo que es las instalaciones del Estadio Victorian Y vamos a dar, este, pues el acceso, ¿no? Ya vamos para adentro del estadio A disfrutar del evento de Grupo Firme Ella va caminando sola por la calle ¡Incestina! Oye, sí, ya vámonos Vamos adentro, por favor ¡Salud! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Experiencia poderosa!